Gracias a esta solución se ha beneficiado de un acuerdo fecha-valor con su entidad financiera, lo que supone el ingreso diario del efectivo depositado en las soluciones Cash Today instaladas en sus puntos de venta. Además, el Grupo Larco dispone de la herramienta Wemi ProSegur, lo que les permite visualizar en tiempo real los depósitos de efectivo realizados en las soluciones Cash Today instaladas en cada punto de venta y cotejarlas con los ingresos realizados por su entidad financiera en la cuenta corriente.